Bueno pues continuamos con este gran tutorial, tienda online desde cero. Ya en el módulo anterior estuvimos trabajando en la imagen principal o el slider que estás viendo aquí en nuestra página principal de nuestra tienda. Te compartí también algunos sitios web donde puedes descargar media de calidad, al igual que crear logos en el caso de que necesites uno. En este módulo del día de hoy vamos a continuación a instalar WooCommerce. WooCommerce es un plugin el cual nos permite darle la funcionalidad a WordPress de que se convierta en una tienda virtual. De qué manera? Que nos permita agregar productos, agregar configuraciones como envío, como sistemas de pago y que la gente pueda registrar una cuenta para hacer una orden directamente en nuestra tienda online. Para que nosotros podamos instalar el plugin de WooCommerce vamos a venir al panel de control de WordPress directamente a la sección de plugins. Y aquí en la sección de plugins vamos a dar un clic a la sección de añadir uno nuevo. En esta próxima ventana vamos a colocar el siguiente nombre WooCommerce. Trata de escribirlo de manera correcta. Fíjate que lleva doble O y lleva también doble M. Una vez que colocamos este nombre y le damos entrada nos aparece de este lado el plugin. Le vamos a dar un clic a este botón que dice instalarlo ahora. Se está instalando, vamos a esperar. Y una vez que se terminó de instalar nos va a aparecer un botón de activar. Le vamos a dar un clic. Y en esta próxima ventana nos van a aparecer algunas opciones rápidas para configurar este plugin. Le vamos a dar un clic a este botón que dice vamos allá. De este lado me está mencionando que va a crear unas nuevas páginas en el caso de que no las tenga. Las cuales son necesarias para el funcionamiento de la tienda. En este caso vamos a decirle que sí dando un clic a este botón de continuar. Selecciona de este lado tu país. Yo por ejemplo me encuentro en Estados Unidos en Illinois. De este lado lo selecciono. Selecciono qué moneda es la que voy a utilizar en mi tienda. En este caso pues bueno yo voy a seleccionar el dólar estadounidense. También puedes de este lado controlar la unidad de peso que vas a utilizar. Y la unidad de medida la cual puedes seleccionar de cualquiera de estas dos opciones. Una vez que tú hayas colocado lo que creas necesario le vas a dar continuar. Y en esta próxima ventana te va a preguntar que si tú vas a enviar productos físicos a los clientes. Si tú vas a vender productos descargables o servicios posiblemente esta opción no te convenga seleccionarla. Yo para el propósito de este tutorial si voy a seleccionar productos físicos porque quiero mostrarles cómo funcionan las opciones en cada uno de ellos. Y también vamos a configurar sistemas de envío. Pero si en tu caso no es necesario eso pues obviamente omite esta opción. También de este lado tienes que seleccionar si vas a cobrar impuestos o no. Yo en muchas ocasiones les he recomendado que siempre manejen ya los impuestos dentro del valor del producto que ustedes están vendiendo. Para que se eviten la configuración de los impuestos que en muchas ocasiones es un poquito más tardado. Yo en este caso voy a seleccionar que no voy a cobrar impuestos por los productos que voy a vender. Pero de lo contrario tú tomas la opción y le damos continuar. En esta próxima ventana me va a preguntar que qué sistemas de pago son los que yo voy a utilizar. Si tú no tienes una cuenta de negocios de Paypal entonces puedes seleccionar la opción de Paypal estándar colocando aquí el correo electrónico donde tú recibirías los pagos. A mi punto de vista Paypal es uno de los sistemas de pago más utilizados a nivel mundial y casi cualquier persona tiene una cuenta. Entonces si tú tienes ya tu cuenta de Paypal puedes tomar esta opción pero si tienes una cuenta de negocios selecciona esta otra opción. Para personas donde aplique el sistema de Stripe esta compañía te permite recibir tarjetas de crédito débito de una manera también súper fácil. Tú puedes venir directamente a la página de Stripe.com y crear una cuenta con ellos. De hecho si tú vienes a este enlace que yo te estoy mostrando aquí en pantalla aquí podrías darte cuenta en qué países está disponible ese sistema de pago. Si te das cuenta se encuentra obviamente en los Estados Unidos pero también está en España. De igual manera también está en esos otros países digamos a manera de invitación. Y próximamente también se va a extender a cualquier otro en el caso de que el tuyo no esté disponible. Ahora si tú calificas para este sistema de pago obviamente lo seleccionas si no lo dejas en blanco. Y aquí abajo también puedes tomar pagos mediante otros métodos como por ejemplo cheque, transferencia bancaria o también contra reembolso. Que significa que te van a pagar al momento de la entrega del producto. Así que selecciona las opciones que creas correspondientes. Yo voy a seleccionar Paypal estándar y también transferencias bancarias. En este caso voy a dejar estas dos únicamente en mi caso y le voy a dar continuar. Finalmente te puedes regresar al escritorio de WordPress dando un clic a este botón. Y prácticamente tú ya tendrías configurada la tienda por medio del plugin de WooCommerce. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es agregar algunas de las páginas que nos agregó o que nos creó directamente WooCommerce. A nuestro menú que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba. ¿Cuáles son esas páginas que WooCommerce creó? Pues bueno fueron las que te mostré durante la instalación. Pero también puedes venir directamente aquí a las páginas, todas las páginas. Y aquí las vas a ver listadas. Por ejemplo nos agregó esta de carrito. Finalizar la compra. Mi cuenta y la de tienda. Si yo vengo directamente a la apariencia a la sección de menús. En esta ocasión lo que voy a hacer es colocar algún contenido pero no en el menú principal sino en el menú secundario. Si yo le doy a elegir me trae directamente la estructura del menú secundario. Y aquí yo puedo agregar cualquiera de estos elementos que tengo del lado derecho. Si te das cuenta. Ahora lo que voy a hacer es agregar el de mi cuenta. Le doy a añadir al menú. Y a continuación guardo los cambios. Entonces cuando yo venga a mi tienda y refresque. Automáticamente me aparece el enlace de mi cuenta para que aquellas personas que son clientes ya existentes de mi tienda puedan ingresar a su cuenta y revisar los productos que han adquirido. Pero también tengo la posibilidad de enviar a los clientes a la sección del carrito para que completen alguna orden. Entonces así es como queda este menú secundario. Más tarde vamos a cambiarle el color. Y lo que voy a hacer ahora en la parte de abajo es agregar otros elementos. Voy a cambiarme de este lado al menú inferior. Le doy a elegir. Y en la parte de abajo voy a colocar el menú de preguntas frecuentes. De artículos. Y nuevamente la de contacto. Y lo voy a añadir al menú. Los acomodo de la manera que yo quiera. Guardo los cambios. Vengo a mi tienda. Refresco. Y ya me aparecerían estos otros menús aquí en la parte de abajo. Que obviamente yo puedo editar a mi gusto. Más tarde quizás antes de terminar toda esta serie de tutoriales. Te voy a mostrar también cómo crear la página de términos y condiciones. La cual es requerida específicamente para personas que tienen una tienda. Y esa sección o esa página la vamos a colocar en el menú aquí en la parte de abajo. Ahora aquí podría yo seguir obviamente editando y agregando más elementos al determinado menú que yo quisiera. Pero momentáneamente vamos a dejarlo de esta forma. Porque a continuación quiero pasar a lo siguiente que es crear otra sección de este lado. Para colocar algunos de nuestros beneficios que van a obtener nuestros clientes al comprar nuestros productos. Ahora si yo me regreso a mi página principal o a la página de inicio con la que hemos venido trabajando. De este lado nuevamente puedo habilitar el constructor visual en el caso de que lo tengas inhabilitado en este momento. Entonces ya que tengo habilitado el constructor visual lo que vamos a hacer en este caso es agregar una nueva sección. Pero ya no lo vamos a hacer ahora de ancho completo sino vamos nuevamente a utilizar el de ancho regular dando un clic a este botón. Como en este caso yo quiero poner algunos beneficios con respecto a lo que van a obtener mis clientes al momento de hacer una orden. Yo en este caso lo voy a dividir en cuatro o voy a agregar una fila de cuatro secciones. Para que en cada una de estas secciones coloque algo más o menos como lo que te estoy mostrando aquí en la parte de abajo. Si te das cuenta tiene que ser una fila de cuatro secciones porque aquí estoy poniendo cuatro elementos diferentes o con diferente información. Entonces lo que voy a hacer aquí ya una vez que tengo agregada la fila de cuatro es a continuación agregar los módulos correspondientes. Y en este caso voy a agregar el módulo de anuncios. En este caso lo podemos encontrar de este lado el que dice anuncio. Al seleccionarlo de este lado es muy pero muy muy fácil vamos a colocarle un título. En este caso le voy a colocar 100% satisfacción y aquí abajo en el contenido voy a agregar cualquier otro tipo de información que yo crea conveniente. Les vuelvo a repetir que esta información que ustedes coloquen tienen que amoldarla directamente al negocio que ustedes estén haciendo. Si tú quieres colocar lo mismo que yo está bien pero trata obviamente de hacer cambios para que coincida con lo que tú eres y lo que vendes. Ahora si se dan cuenta al momento de yo colocar esta información automáticamente me aparece aquí en la parte de abajo. ¿Qué es lo próximo que me falta? Pues bueno si nosotros colocamos el ejemplo de la página ya construida me hacen falta estos iconos para que se vea de una forma diferente y no se vea tan vacío. Si yo vengo aquí a la parte de abajo voy a encontrar las configuraciones de imagen e icono en donde yo podría activar la opción de utilizar un icono. Y aquí entre todos esos iconos voy prácticamente a seleccionar el que más me guste. En este caso como estamos hablando de satisfacción garantizada posiblemente me podría quedar uno de una manita como el que ves aquí con el pulgar hacia arriba. Lo selecciono y automáticamente me aparece aquí en la parte de abajo. Ahora esta configuración no es precisamente la adecuada aunque lo podría dejar de esta forma. Pero una vez que yo agregar aquí el contenido directamente de lo que estoy colocando en este módulo puedo venir al diseño para cambiar obviamente su apariencia. Por ejemplo de este lado en la imagen e icono podría seleccionar el color de icono. En este caso lo voy a colocar negro. Podría también hacer ese icono circular para que se viera de esta forma. Mostrar quizás un borde. De este lado seleccionar alguna especie de borde que yo quiera. De este lado puedo configurar también el color del círculo. Y básicamente aquí yo tengo una serie de opciones que puedo prácticamente mover a mi gusto. Esto podría ser más o menos una idea. Sin embargo yo para este tutorial no voy a utilizar el icono circular. Lo voy a dejar de esta forma pero voy a cambiar la ubicación de la imagen o del icono que estoy utilizando. En este caso me aparece en la parte superior del texto pero yo lo voy a poner directamente en la izquierda para que se vea de esta forma. Ahora yo podría controlar el tamaño de ese icono. Aquí por defecto se encuentra en 96 píxeles pero podría hacerlo un poco más grande. Y quizás de esta forma me sirva un poquito más. Voy a hacer aquí un pequeño cambio y al color del icono lo voy a hacer un poco menos fuerte. Más o menos de esta forma para que no distraiga tanto a los visitantes. Y finalmente quiero hacer aquí otro cambio con respecto al texto. Porque considero que debido al tamaño se está cambiando de una línea a otra. O se están haciendo dos líneas sobre este mensaje que estoy colocando aquí. Si yo vengo a las opciones del texto yo podría aquí controlar también el color si lo quiero poner claro o oscuro. Su orientación digamos en el centro a la derecha o a la izquierda. Y también controlar aspectos de la cabecera del texto como cambiar el tipo de letra, hacerla negrita, etc. Lo voy a dejar negrita pero también voy a cambiar el tamaño del texto y lo voy a hacer un poco más pequeño quizás a 16 para que de esta forma se vea mucho mejor. Ahora yo puedo cambiar aquí el color de la cabecera de este texto o del texto y lo puedo hacer quizás un poco más claro que no se vea realmente tan fuerte. Entonces tú aquí controlas todos estos aspectos. ¿Recuerdas que en un módulo pasado te mencioné que casi todos los módulos tienen las mismas opciones? Pues si analizas bien estas son casi las mismas opciones con respecto al texto que nosotros colocamos de este lado en el módulo anterior. Tú de este lado puedes controlar el espacio entre las letras. Recuerda que si lo quieres dejar a como viene por defecto le das un clic a este botón. Y de este lado también puedes controlar la altura de la línea. A lo mejor lo quieres hacer más separado si te das cuenta estos dos elementos se separan un poco. Tú básicamente aquí muévelo a como te guste. Y aquí en la parte de abajo podrías también colocarle a lo mejor un borde. Yo sinceramente no creo que debamos colocarle un borde pero pues bueno te estoy mostrando la opción. Y también puedes de este lado colocar la separación que esto eventualmente lo vamos a ir aprendiendo para que veas cómo funcionan los márgenes y los rellenos. Por el momento vamos a dejarlo de esta forma. Voy a guardar los cambios. Y lo que voy a hacer aquí a manera de ya no agregar módulos aquí uno por uno lo que voy a hacer es duplicar este. Y este mismo lo voy a duplicar hasta cuatro y este mismo lo voy a colocar o los voy a colocar en estas otras secciones. Para que lo único que me reste es ingresar a las configuraciones independientes de cada uno de estos módulos. Y obviamente cambiar la información que te acabo de mostrar hace un momento. Ahora como te mencioné anteriormente que cada módulo tiene sus opciones recuerda que también la fila tiene sus opciones propias. Entonces si yo me meto a las opciones de la fila yo puedo hacer aquí una corrección con respecto al diseño, al tamaño. Y hacer que esta fila tenga quizás anchura completa para que se vea de esta forma. Lo mejor a ti te gusta, mejor así. Si no te gusta apagas esta opción. Pero también tendrías la opción de usar la anchura personalizada por medio de esta opción para hacer esto un poquito más a lo largo. Entonces quizás de esta forma te quede mejor de como se veía anteriormente. Cuando yo guardara los cambios prácticamente aquí ya vería aplicados esos cambios. Y lo único que me restaría es configurar el ancho que estoy teniendo de aquí de estos módulos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo controlo eso? Pues bueno si yo aquí en la sección coloco el mouse en la orilla te darás cuenta que me aparece eso azul. Lo mismo me aparece abajo. También me aparece eso con la fila arriba o abajo. No sé si tenga abajo. De este lado. Y también me aparecería con los módulos. Pero aquí en los módulos prácticamente no se ve porque quizás está en cero ese valor. Yo aquí puedo de este lado colocar el mouse y arrastrarlo para quizás pegarlo un poquito más arriba. Lo mismo puedo hacer abajo. Arrastro esto. Y quizás de esta manera me quede un poquito mejor. Ahora yo puedo cambiar el fondo porque si se dan cuenta todo el fondo aquí es blanco. Si yo me meto a las configuraciones del módulo o de los módulos de manera independiente. Yo podría aquí colocar un fondo de este lado. Quizás un color. Aunque realmente se ve mal pero te lo estoy mostrando para que sepas cómo se utiliza. Voy a cancelar los cambios. Pero también podrías colocarle un fondo directamente a la fila. Para que te ponga un fondo a toda la fila en su totalidad. Entrando a sus configuraciones en la sección de fondo. Yo aquí podría seleccionar algún otro fondo. Para que quizás combine con algo que yo necesite. Ahora voy a cancelar estos cambios. También hay otra manera de poner un fondo y esto no es ni a los módulos ni a la fila. Sino a la sección en general. Vamos a suponer que yo quiero poner el fondo pero en su totalidad a toda la sección. Me meto a las configuraciones de la sección a fondo. Y aquí en fondo yo puedo controlar esto de la manera como más me guste. Quizás de esta manera se ve mucho mejor. Guardo los cambios. Y a continuación guardo todos los cambios para que tomen efecto en mi página principal. Y hasta este punto si te das cuenta el proceso es realmente rápido y sencillo. Ya tenemos nuestro slider con nuestra imagen principal. Nuestro llamado a la acción. Y de este lado tenemos otra sección en donde hemos colocado algunos de nuestros beneficios. Para que nuestros clientes se animen a comprar nuestro producto. Te voy a ver en el próximo módulo porque lo demás que sigue es bastante pero bastante fácil. Te veo en el próximo módulo.